Sí, ahí en el barrio Grigoya, bueno, se comunica una vecina, vía telefónica, digo, informando sobre un incendio de vivienda, ¿no? Bueno, estaba una dotación de guardias, es larga hacia el lugar, encontrándonos con un principio de incendio en parte de una pared que se había trasladado hacia el techo en sí, ¿no? Bueno, el incendio este se produjo por una, no sé si mala mantención del conducto del calefactor, perdón, que estaba ahí en el lugar, pero, bueno, se esclavó unas maderas ahí y se vio que, bueno, estaba sobrepegado ahí sobre el calefactor este, lo cual de este lado del calefactor tenía una buena protección, pero el sector de adentro, entre la madera y la salida del calefactor, bueno, en ese trayecto se produjo el incendio que se instaló sobre el techo, ¿no? Bueno, la vivienda esta era mitad de material, el techo de machimbre y teníamos roberoy y chapa de material que es altamente, ¿cómo es? Tóxico, lo cual, bueno, se logró contener ahí, gracias a los vecinos también que estaban en el lugar nos ayudaron hasta mantener que llegaba el camión de bomberos, ¿no? Bueno, la posición de ahí de los vecinos, bienvenido sea, porque lograron también contener la llama, así no se pierde total la casa esta, ¿no? Sebastián, ¿la instalación era de gas o era una estufa leña? No, no, era un calefactor que estaba ahí en el sector ese, de la pared justo de madera que te estoy diciendo, lo cual de este lado tenía una buena protección, pero no se percataron que adentro de machimbre, digamos, estaba tocando una tabla y eso hace que el fuego tome temperatura con los años, porque me decían que, bueno, se fijaban todos los días a ver si no había, pero adentro no se percataron que estaba manteniendo un deterioro, la madera esta se sobre recalentó y se produjo el incendio este. Sebastián, seguimos remarcándole a los vecinos que tienen que controlar las estufas, sea gas, sea leña, porque estos días de muy bajas temperaturas también se utiliza muchísimo más la calefacción. Sí, como decimos nosotros, a veces están las guardias acá de cuarteleros que tenemos permanente nosotros que pueden pegar un llamadito a la central acá y se le tomará qué tienen que hacer o se le pasará más o menos, se le pregunta a la gente qué leña más o menos consumen, y con eso saca una estadística la cuartelera o el cuartelero que esté de turno y le da un panorama más o menos y la media precaución que puede tener hacia, para prevenir un incendio, ¿no? Porque, bueno, en esta, como dice usted, en estas bajas temperaturas, bueno, le metemos leña o lo que fuere para que lo funcione a nuestros hogares y, bueno, a veces hay una mala instalación o algo y hace que hagan estos principios incendios que en esta altura del partido, bueno, te queda todo mojado adentro de la casa en sí porque uno trata de llegar y tratar de sofocar las llamas en sí, bueno, queda un deterioro, digamos, de la vivienda en sí, ¿no? Y sería bueno que la gente llame, acá se asesora, también hay chicos que, bueno, limpian la chimenea y eso y se fijan bien si no hay filtración y demás, ¿no? Gracias. 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 Gracias.